ha sido una completa locura muchachos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de vamos a hablar de god of war pero no cualquier cosa vamos a hablar por fin fecha de lanzamiento vemos fecha de lanzamiento marquen en sus calendarios noviembre 9 2022 es la fecha que playstation ha confirmado podremos disfrutar god of war ragnarok la secuela del goti de 2018 aparte de eso nos han revelado por ahí un pequeño trailer que es más bien ceja y es más para publicidad antes que para revelar cosas del juego per se así como también nos han revelado las ediciones coleccionistas para preordenar así que vamos a ir hablando de todo lo que tienes que saber de god of war ragnarok sin más preámbulo empecemos entonces bueno es el trailer cgi que se ha revelado nuevamente no es un trailer para promocionar realmente con gameplay o cinemáticas del juego vamos a dejarlo de correr y después regresamos a él vemos ahí bla 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 muy interesante un draugr hace caer a kratos por la ladera hubo se fue ahí vemos otro escenario en un bosque rodeado también por estos como reencarnados un feísimo y en el fondo una pata o qué fue eso o ya vamos a ver qué es ahí está fenrir bacansísimo y miren a tragos está enorme el muchacho está gigantesco entonces no es muy muy largo se son 30 segundos nuevamente es más marketing es más para hacer comerciales esto antes que para ponerlo en youtube pero entonces bueno plap peleas muy interesantes kratos cae nuestro amigo kratus kratos cae bueno él no ha cambiado gran cosa porque obviamente tres cuatro años no es gran cosa para cuando ya eres adulto para que cambie tu apariencia entonces tiene una gran pelea para atrás las patas miren esa pata parece que tuviera que tuviera un brazalete en la misma o aparentemente desde donde le tienen encadenado el lobito fenrir atreus está enorme debería tener algo así como unos 15 años digo pero pucha yo ya le pongo de unos 18 está enorme 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 está creciendo rápido va a ser realmente un gigante y pues ahí está fenrir recuerden en la mitología este nórdica fenrir es el hijo de loki o sea atreus en este caso y fenrir a su vez tiene dos hijos que se llaman ojalá que a la cuenta es el nieto de kratos ahora me pregunto si es que tiene esa forma permanente de lobo o si es que se puede transformar en persona espero que se pueda transformar en persona y considerando que la madre también es humana entonces sería muy muy interesante que algo de eso veamos en este juego no entonces será que aparecen los demás hijos de loki será que aparecen los nietos de loki lo que vendrían a ser los bisnietos de kratinsky entonces bueno y miren ahí miren eso atreus está enorme está ya casi de la altura del padre ciertamente si ambos se pararan bien y le pusieras espalda con espalda yo creo que atreus no está ya tan lejos del padre claro en la portada no se le ve tan grande esa es la cuestión no de como en el traer cg ahí se le ve a la le da en el hombro pero acá está como wow bro será que este juego se va a desarrollar a lo largo de algunos años que al inicio tendremos un atreus que realmente esté de esta altura no así más chiquitín y pues el juego se va a desarrollar a lo largo de dos años cosa que al final del juego plaa estará más grande vamos a ver las ediciones cuando el juego salga que ediciones podrán adquirir por qué precios voy a hacer otro vídeo reaccionando a lo al unboxing de la edición coleccionista y la edición jotnar básicamente la edición jotnar es la edición coleccionista pero más papeada con más cosas la primera que tiene que conocer es la edición de lanzamiento que significa esto si compras la versión base de god of war antes de que salga que te van a dar un bonus dc digital de armadura para atreus y para kratos entonces que son la armadura risen snow para kratos y pues risen snow tunic es túnica para atreus se ve bien se ven bastante bien luego obviamente tras lanzamiento será la versión estándar pasar a ser la versión estándar en la cual valdrá 60 en playstation 4 70 en playstation 5 y aquí viene la cuestión si es que compras la versión de playstation 4 para pasar a playstation 5 tendrás que pasar que pagar 10 dólares adicionales es lo que hay lo que son y ha venido haciendo toda la generación a estas alturas pues ya ni para qué sorprenderse ahora la edición digital de lujo entonces esta me imagino va a ser un poquitito más cara vendrá el juego completo para playstation 4 y playstation 5 un libro de artes de forma digital de dark horse lo cual está bastante chévere tendremos las armaduras dark dale para kratos esta pues de color oro y también dark dale a tire atuendo de atreus así como también unos grips o mangos diferentes para el hacha y las espadas del caos muy genial muy también obtendremos otros contenidos como un set de avatares un tema para playstation 4 y el soundtrack oficial de god of war ragnarok ahora todas estas ediciones podrán ser preordenadas desde el 15 de julio por eso todavía no podemos ver precios pero obviamente podemos deducir que la edición digital de lujo va a ser más cara que las versiones físicas o estándar no eso con respecto de esta segunda versión ahora si bien de la edición coleccionista y aquí sí es para qué queden completamente drogados con tanta belleza en primer lugar la cajita que le están llamando el santuario del protector del conocimiento que estaba es muy guapo no aparentemente es como una cajita que le puedes abrir todo bueno o al menos se vea así muy guapo muy interesante va a venir una carcasa de aluminio sin juego sin embargo sin juego el juego vendrá en forma de voucher impreso bueno ok no entiendo por para qué mandar entonces la caja de aluminio que está muy bonita podemos ver ahí un lobo y un oso que obviamente representan a kratos y atreus luego podemos ver acá dos estatuitas como eran las de las ediciones del juego anterior donde vendí donde venían los enanos sindri y brock ahora vemos ahí dice las gemelas asumo que son mujeres no las gemelas vanir entonces son dos diosas vanir que son gemelas bastante interesante un set de dados de enano que también está muy bonito y lo que más llama la atención no me digas que no no me digas que no que no te llamó la atención la réplica del martillo miol ni yo dios mío se ve guapo se ve hermosísimo aunque no es es por lo que veo no es un o sea tamaño real que eso comentaba con casa en el podcast pasado él decía hubo papá pero es que y si es tamaño real como le vamos a importarnos a salir carísimo parece que no es parece que es un poco más pequeño ahora lo que estaba en las versiones pasadas también va a estar en esta versión ya para que lo descargues la armadura dark de in los grips del hacha y de las espadas del caos el atuendo dark de el para atreus el juego completo para presión 4 y playstation 5 el set de avatares el libro de artes de dark horse digital obviamente el tema para playstation 4 y el soundtrack oficial de god of war ragnarok entonces la versión coleccionista no está mal de hecho está muy bonita está muy interesante según nos informa el blog de playstation este este santuario del protector de conocimiento en realidades de la protectora del conocimiento no porque son estos trípticos que gratos y atreus se encontraron en el juego de 2018 y aparentemente estos eran de la gigante bruja llamada groa recuerden groa era esta que tenía montones montones de conocimientos y que luego vino din y le mató porque él quería la biblioteca de ella y todo su conocimiento que bueno eso no fue revelado en el juego de 2018 sino en un podcast o en estos capítulos adicionales que santa mónica fue haciendo muy interesantes la verdad iré escuchando pero aparentemente fue la primera en tener una visión del ragnarok al abrir como les comentaba el santuario o el tríptico encontrarán el voucher de el juego de god of war ahora con respecto de el mío leer dicen que es una réplica de mío leer de 16 pulgadas bueno parece que si es medio grandecito de todas formas no es gigantesco pero pues si es grandecito y se va a tener su tamaño bastante decente ahora la que yo probablemente trataré de conseguir así sea así sea y escúchenme bien así sea con revendedor la edición yot nar que es muy parecida al anterior pero incluye algunas cositas extras como un disco de vinilo que yo ni siquiera tengo para reproducir discos de vinilo pero igual un disco de vinilo con la música de ver macgrady tiene unos pines no unos broche citos de el halcón el oso y el lobo aquí representa el halcón será que es y miren el color es dorado está en la esquina inferior izquierda para los que están viendo miren o sea el oso sabemos que es kratos el oso es kratos porque la mamá en la mitología griega era transformada en una osa la mamá de kratos calisto en el caso de el lobo sabemos que es atreus es atreus porque él es el papá de de fenrir de lobos y toda la cosa ya ok pero y ese halcón dorado yo creo que es ángel bota y yo creo que es otra revelación más de que es egipcia de que ángel bota es a la vez una diosa egipcia hoy dios mío ojalá cierten esto porque sería muy interesante el prospecto de que a por dios de que vamos a ir a egipto y luego de eso pues los otros elementos de la edición base no obviamente la misma cajita de la guardiana no la protectora del conocimiento en la cajita de aluminio sin disco con voucher aparte de eso pues las estatuitas chiquititas de las gemelas van ir algunas diosas que me imagino encontraremos a lo largo del juego recuerden que la edición del mampostero del juego de 2018 venía también con un anillo ésta también va a venir con un anillo ésta le están llamando el anillo legendario draupnir ahora de acuerdo a la mitología nórdica el anillo draupnir es un anillo para controlar otros anillos no es el señor de los anillos no en la mitología nórdica el anillo legendario draupnir esclavo por brock éste se lo regala a odin es un anillo con la propiedad en mágica de multiplicarse a sí mismo al final pues odin se lo sacaba después de la muerte de valdur se lo sacaba y ponía en la pila funeraria de valdur probablemente tendrá algún elemento muy relacionado a la historia la réplica de 16 pulgadas del martillo miolnir algo que a mí siempre me ha gustado mapas de tela a papá mapas de tela siempre me encanta eso y y este pues el juego va a venir con un mapa de tela del árbol y dracil que es del árbol donde pues las cuyas raíces conectan todos los reinos que ya visitamos en el juego anterior entonces está muy interesante está muy muy genial honestamente también el set de dados de los enanos o bueno de brock aquí directamente ese brock será que es otro set de de dados porque en el anterior decía sólo enanos está de enanos a calle directo en ser dentro de brock y parece que son diferentes y si son diferentes porque estos son cafés acá son como grises curioso y claro inclusive la bolsita que contienen los dados es diferente que es cafecita con logotipo acá es amarillita no crema y con una jota o bueno con una runa que parece una jota muy interesante que tendrá que ver con la historia y el contenido descargable que ya les había comentado la armadura darkdale los mangos darkdale para el hacha y las espadas del caos tenemos los atuendos darkdale para atreus y pues un montón de cosas adicionales el voucher con el juego para play 4 y play 5 el set de avatares el libro de artes de dark horse el tema de playstation 4 y pues el soundtrack oficial de god of ragnarok muy interesante nuevamente no hay fecha nuevamente no hay precio por ahora para estas ediciones coleccionistas y ediciones bases y digital de lujo etcétera me imagino los cronos los conoceremos el 15 de julio cuando se abren las preórdenes las preventas las reservas haré mi mayor esfuerzo de conseguirme la edición jodnar cueste lo que cueste pero bueno muchachos estoy muy emocionado me ha encantado ustedes qué opinan pues de las ediciones coleccionistas de la fecha de lanzamiento creo que debo decir estaremos contentos y estaremos bastante satisfechos porque es una fecha bastante decente 9 de noviembre 2022 marquen sus calendarios porque esa fecha llega ragnarok en fin déjame saber qué opinan ahí abajo no se olvide suscribir comentar y nos vemos conmigo en el siguiente